Todo puesto en su lugar Entre risas y desorden La mirada de repente Puesta el foco en lo que fue Atesoramos sin saber Que esa noche ya se fue Que las risas ya no vuelven Que la radio del abuelo Ya no suena como ayer ¿Cómo hacer para entender Que el tiempo solo es Un acorde que se fue Somos lo que ves Una foto sin papel ¿Y dónde están tus pies? Es donde todo se demora Dime lo que ves Llevo en mis canciones Este momento fugaz Que no se deja atrapar Y por más que intente Solo estelas en el mar Nos quedará Nos quedará Nos quedará Para recordar Que el tiempo solo es Un acorde que se fue Somos lo que ves Somos lo que ves Una foto sin papel ¿Y dónde están tus pies? Es donde todo se demora Es donde todo se demora Dime lo que ves El tiempo solo es Un acorde que se fue Somos lo que ves Somos lo que ves Somos lo que ves Una foto sin papel ¿Y dónde están tus pies? Es donde todo se demora Dime lo que ves Dime, dímelo Dime lo que ves Quisiera Ves Óblia Ves 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 Ves